La palabra Abraxas, cuyo significado y etimología son desconocidos, era un término que se grababa en ciertas piedras antiguas llamadas piedras Abraxas, y que en las sectas gnósticas solían usar como talismán, se creía que Abraxas era el nombre de un dios que representaba el bien y el mal, un dios y deidad adorada representante del fuego. Este término fue utilizado por los basiledianos, una secta gnóstica del siglo II, para nombrar al ser supremo o dios que ellos adoraban. Abraxas fue también considerado un dios egipcio. Es probable que la mística palabra Abracadabra fuera derivada de tal nombre, aunque también existen algunas otras explicaciones al respecto. En otras culturas se le conoce como Abraxis, Raxaxe, Baic, Abichejem, Abichahem y Anuxis. Los gnósticos creían que la tierra había sido formada por él. Pensaban de igual forma que su nombre encerraba grandes misterios, debido en parte al hecho de que las siete letras griegas que lo componen suman un total de 365, la cifra de los días del año. Se creía además que comandaba a sólo tres dioses, cada uno de ellos poseedor de una virtud. También se sabe que era adorado por los cainitas. Sus adeptos aseguran que en sus manifestaciones suele ser amable y piadoso con aquellas personas a quien considera buenas y despiadado con aquellas a quien él considera malas. Por otro lado, los mitologistas antiguos colocan a Abraxas entre los dioses egipcios y algunos demonólogos lo suelen citar como un demonio con la cabeza de un rey o de un gallo y con serpientes en lugar de piernas. El angiúpedo ha sido representado en amuletos que los basilidianos solían llevar portando un garrote en sus manos e incluyendo en ellos a su vez el número 365. Según los demonólogos, se manifiesta de distintas formas, inscripciones en el suelo, paredes, puertas y hasta en el cuerpo de quien lo invoca por ayuda. Generalmente con símbolos y dibujos, rara vez se entabla conversación con su víctima, a quien no dejará hasta que se cumpla su petición o deseo, o a menos que se lo pida, pero sólo obedece a aquella persona a quien considera buena. Si quien le ordena una persona mala, sólo logrará enfurecerlo. El símbolo de Abraxas es un círculo partido a la mitad en forma diagonal, alegorizando la unión hombre-mujer. También se le representa con una balanza nivelada con dos cabezas de águila. Según Germán Gess, en su obra Demian, Abraxas es un dios que une simbólicamente lo divino con lo infernal, lo bueno con lo malo y la vida con la muerte. Se creía que Abraxas era el nombre de un dios que representaba el bien y el mal, un dios y deidad adorada, y un demonio temido en una única entidad. Era considerado el más antiguo de los dioses, según ciertos sirios y persas. Su nombre está compuesto de las siete letras griegas, cuyo valor numérico es igual a 365. Los basilidianos, una secta gnóstica del segundo siglo, la hacía el jefe de 365 genios que regían los días del año. Fue también considerado un dios egipcio, un demonio. En demonología, ha pasado de ser un demonio coronado, con cabeza de gallo y grueso vientre, pies de serpiente y cola raquítica que lleva un látigo. También conocido como Abraxas, término etrusco-céltico, para definir la conjunción del bien y el mal. En la unión de los elementos y también en una deidad de los druidas, celtas, solían llamar Abriax, que significa la unión de los mundos. En la literatura también encontramos a Abraxas. Según Germán Hess, en su obra Demian, Abraxas es un dios que une simbólicamente lo divino con lo infernal, lo bueno con lo malo, la vida con la muerte. Ese fuego filosofal que une al hombre con la mujer, venera las dos partes, es la unión sagrada, es la ambigüedad de la existencia. Nombra a este dios con la siguiente cita. El pájaro rompe el cascarón, el cascarón es el mundo, el que quiere nacer tiene que romper un mundo. El pájaro vuela hacia Dios, el dios se llama Abraxas. Bueno amigos, pues estamos hablando del dios Abraxas, un dios oculto, un dios que por lo regular lo conocen solamente los gnósticos y algunas otras culturas. Un dios realmente oculto, ambivalente, que es bueno y malo a la vez. Bueno amigos, pues el canal Abismo se despide deseándoles un excelente día en estos nuevos capítulos, donde presento animales o seres mitológicos. Espero que este video sea de su agrado, lo estamos viendo, hasta luego y chao.